No hombre, hermosa y emocionante Fergie de los Black Eyed Peas, que cosa, que mujer tan guapa, que espectáculo que presentaron los Black Eyed Peas de verdad y mira que han sido varios a los conciertos que yo he ido y sobre todo aquí en Monterrey, este a mi me impactó por esa producción que traían en el escenario, toda su energía me quedo corto por cualquier comentario que haga, buenísimo Las luces, el público, el vestuario, de verdad, esa combinación que hubo dentro de esta producción hicieron de este un concierto inolvidable pero aparte del concierto, no solamente los que estaban adentro del Estadio Tecnológico disfrutaron también, los que estaban afuera y no tenían boleto Hicieron su fiesta y gratis, veamos No solo en el interior del Estadio Tecnológico se pudo disfrutar el concierto de los Black Eyed Peas en Monterrey También en los alrededores, un nutrido grupo de regiomontanos, prefirieron ahorrarse unos cuantos pesos y quedarse tras las rejas para pelear un huequito y ver a los americanos en acción Si dentro los lugares eran privilegiados, en las afueras eran completamente peleados Literalmente nadie se podía mover Los árboles fueron los mejores amigos, otros se subieron a donde pudieron Unos prefirieron verlos enrecados Este novio le prometió a su amada llevarla al concierto, mas nunca le dijo que adentro Otros prefirieron darse una vueltecita por las tiendas de recuerdos, mientras que uno que otro le entró duro a la comida Sin duda, en los alrededores del estadio la fiesta estaba en todo su esplendor Tanto que el mismo matador Luis Hernández fue parte de ellos Yo no, mis niños, nada más Los trajiste, pero te veo como que estás peleando, como que no te dejan pasar Si, no, a ver ahora se quisieron venir y pues bueno, ahí estábamos en la casa y ya los trajimos un ratito ¿Pero si van a poder pasar o no? No sé, no sé Taladiario, Alberto Santos Que padre A ver a la fiesta de ella Padrísimo, yo lo único Eloisa que no entiendo, sigo sin entender y yo creo que nunca entenderé Es porque tantos fanáticos con la cámara de video, todo el tiempo están grabando en lugar de disfrutar todo lo que pagaron De verlo con sus propios ojos y no a través de una pantalla Pues a ver para subirlo al Face o cosas así que tiene No, no, que impresionante y aparte molesto Porque estás todo ahí abajo y la gente acá con la cámara arriba Entonces estás ahí, ¿no? Pescando la imagen de los Lacky Pisa en vivo Pero bueno, yo diría, mejor guarden la cámara y total Uno, dos, que lo suban a YouTube y ahí los vemos todos ¿Para qué tanto video?